El Procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, declaró que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinato del alcalde de Tanuato, Gustavo Garibay García. Dijo que se investiga la posible responsabilidad del crimen organizado o de contratistas a los que el propio alcalde había señalado. Tenemos abiertas todas las líneas de investigación, sería el responsable de parte de su servidor anunciar que se ha cerrado alguna de las líneas, se han recabado más de 30 comparecencias, entre ellas han comparecido algunas personas de las que usted hace referencia. Dijo que según avancen las investigaciones se darán a conocer los resultados. Pero no será hasta que la subprocuraduría de la región nos informe que haya recabado todas las declaraciones, cuando ya estaremos en condiciones de comparecer ante ustedes para informar los resultados que hasta ese momento se vayan. Reiteró que las investigaciones avanzan y que han continuado la presentación de declaraciones. La Procuraduría está integrando la averiguación previa, llevamos más de 30 declaraciones que se han recabado en relación a este tema y de igual forma se están recabando las pruebas periciales en diversos rubros y comentarte que estamos en proceso. El Procurador Godoy Castro informó de la detención de Silverio Fernández Valencia, alias El Chivo, jefe de los Caballeros Templarios en Uruapan. Con información de Sandra Saenz informa, Guasar TV.